hola chicas buenas tardes bienvenidos bienvenida a susurros del papel perdón chicas lo que os iba a enseñar antes que estas calabazas que las compré el año pasado en teri eran blancas llevan luz por dentro y las he pintado porque yo no las quería blancas y bueno están más los colores entonces estas sí que las he pintado en un blanco así roto y las demás pues las he pintado en color calabaza y en verde y después lo que os iba a enseñar antes que no he llegado a enseñar lo del decoupage y paso a enseñaros lo que es que mira tengo ya pintado mi bidón de basura y ahora pues necesito volverlo a pintar y hacerle el decoupage este va de aquí en este cuarto que todavía está manga por hombros pero hemos avanzado hemos avanzado mira yo esperaba enseñarles a ver tengo aquí una cala a ver si dándole aquí veis tengo ahí una cala estoy ordenando todavía y tengo otra y bueno todavía tengo aquí por montar aquí cajones y puertas para las calas también pero todo poco a poco porque son muchas cosas las que tenemos que hacer bueno chicas no me juzguéis por el desorden ni por no es sucio es desorden porque poco a poco se llega lejos bienvenidos bienvenida a susurros del papel también bueno hemos estado chunguillo yo con el hombro mi marido con la espalda ni es que no paramos entonces hay que tomárselas con más tranquilidad también estoy haciendo las cortinas que tengo la otra pata por otro lado para para creo que allí eso para volverla a coser no están ni lavadas las tengo que lavar porque hice una y ahora pues tengo que hacer la otra no tengo máquina de coser tengo que llevársela a una vecina que la verdad que se lo agradezco en el alma pero me da vergüenza porque a ver yo tengo máquina de coser y me la voy a traer para acá y lo voy a hacer entonces ya mira dónde está la cortina ella me dijo pues válala y yo te la acoso pero yo ya no quiero que me la cosa porque me llama cosido y además es su tiempo y tal vez está para ir a nada no está cogida aquí con alfileres para ir a nada y no quiero me da me da corte porque claro ya también tiene sus cosas de una persona mayor también en fin que me da pudo y esta es el desastre que tengo de mesa susurros del papel que todo esto hay que colocarlo que tengo cajita pero es que también estoy en medio mira aquí tengo una noria para montar que todavía no la he montado voy a enseñar la que montamos entre animar descray chocolate y yo la montamos aquí veis la tengo es muy chula muy bonita aunque aunque el troquel sea el mismo la verdad es que de un modelo a otro va a un mundo porque a la hora de montarla la pueden montar de por lo menos de 6 o 7 maneras distintas estas son mis calabazas es decir que yo muchas cosas retortero me duele muchísimo el hombro y estoy con pastillas y está mi marido la espalda y bueno es lo que hay miras tengo aquí mueblecitos para pintar veis que los tengo ahí para pintarlo y ahí tengo otra repisa para pintarla pero es que me voy a ir al hospital otra vez porque es que no da más abasto bienvenidos bienvenida a susurros del papel en fin chicas que no como va más el bolo no he enseñado el barrido de halloween mira hoy traigo para enseñaros unas compritas que hice en shim y paso a enseñaros sin más preámbulos lo primero que os voy a enseñar que compré que valía muy barata más barata que en teddy que en tiger y que en todos lados fue esta cajita que ya la conocéis todas lleva tres voy a abrir ya pone esto en el suelo lleva tres departamentos vale se abren así tapaderas y una barra de otro ya la conocéis la tenéis más que lista y tiene cada una de ellas seis departamentos veis y después se apila una encima de otra se le pone su tapadera y ya está pues esto lo compré en seis porque os enseño y lo primero que os enseño es eso por la sencilla razón que lo siguiente que os voy a pasar a enseñaros es una compra de seis en el sin el de charme sin charme seis sin seis y que me parecen muy bonitos y volví a petar con luchan porque mi debilidad tengo una debilidad chan 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 verá lo primero que compré no viene para para colgarlo vale sí que se le puede poner un mini cancamito mira son estas bandejas que me parecieron muy bonitas y muy simpáticas ahora os la enseño porque son bueno creo que la verdad es que no la he no la he visto visto quiero decir que no sé cuánta traen de cada pero que traen bastante mira voy a ponerla así sí son random porque se ha hecho de echarme de una y de otra no mira son una bandeja con comida con comida bueno o con repostería por ejemplo aquí lleva unos macarón ve que no tienen para colgarse pero se le puede poner ahí o aquí o donde queráis un cancamito o algo pegado para colgarlo vale yo recomiendo mejor cancamito que un de estos pegados porque pegados se nos puede caer sin sin seis arm esto que también son como unos pepitos relleno de merengue o unos piti su yo no sé allí como o puede ser también comida es porque de ésta me ha metido dos de los macarón de ésta me ha metido 6 de ésta que parecen galletitas me ha metido 3 de ésta que yo no sé lo que parece lo que queráis me ha metido 5 y de ésta que parece que eso de me ha metido 3 y el tamañito es muy bueno y creo que es bonito no a mí me parecen que está bien y no es la misma figura quiero decir no es la misma figura de distinto color sino que cada bandeja de distinto color tiene por su propia repostería son distintas entonces pues me parece que bueno ahora voy a usar esto para guardarla aquí llevas otra de chan vale os enseño compré este que yo ya la había pedido anteriormente pero vuelta a repetir porque la verdad es que vienen muy poquitas son muy monas esta vez en vez de pedirlo todas del mismo color como la otra vez he pedido variadas y son estas tacitas que llevan un corazoncito son hueca son de metal y son de malte viene una en blanca negra amarilla rosa y azul son en 3d porque se puede pero este por ejemplo todas son iguales todas tienen la misma serigrafía el corazón no dejan de ser muy bonita pero que quiero decir que son todas iguales y está mira así que tiene para colgar lleva ahí un huequecito o incluso del mismo rabito de la taza vez ahí se puede apreciar bien entonces bueno pues dije bueno pues no voy a pedir otra para ampliar qué más mira pedí de temática de verano que me pareció súper graciosa son charme también yo lo enseño son estos son de resina y son temática de verano hay una palmera hay un sol hay dos flotadores dos soles con gafita el el hay dos poco cómo se llama esto esto tiene daikiri no no me acuerdo cómo se llama otra palmerita vienen dos dos y dos y las anclas llevan para colgar veis y me parece que son muy muy bonitas esto la bebida esta de coco piña colada no me acuerdo que se sirven un coco es que yo no soy mucho de bebé y me parece que están súper gracioso la verdad es que me parecen muy muy graciosa y esta es la bebida y esto pues lo guardo más charme sin charme y las compré esto que me parece muy mono a ver son bueno este lo voy a dejar porque lo voy a dejar porque he pedido cosas de halloween que quería enseñar la pues toda juntita vale entonces lo que de halloween lo voy a apartar para enseñar lo que era pedí esto que me pareció graciosísimo y son sartenes con un huevo frito son de esmalte pesado son de metal y vienen dos cuatro seis siete ocho nueve diez once mira a bueno todas son iguales dos cuatro seis ocho diez 9 10 11 12 12 bien mira y son gracias y se cuelga a ver por el rabo de la sartén ahí está el huevo frito y me parece muy graciosa y dije bueno pues voy a pedirme tengo la espátula y yo me voy a pedir una de sartenes con huevo que están bien buenos que están y que nos sacan de un apuro me parece muy bonita otro que compré esto es halloween a ver mirad compré temática de fútbol porque ya os digo que mi nieto está frito con el fútbol balones de fútbol son de resina y traen pues unos cuantos y están muy bien hechos eh son dos cuatro seis ocho y diez y son muy monos y llevan por arriba como un cabujón pegado y están graciosos eh son muy monos para hacerle un imperdible así temática de fútbol me parece que son muy bonitos muy bonitos y muy bien logrados pues he comprado otras de aguacate que tal que trae el ciente y la madre veis trae muchísimas tienen para colgar esto no son de pegar muy fresquito y yo creo que por lo menos eran creo que veinte no lo pone ahí cuantas piezas trae pues podía ponerlo en el este bueno dos cuatro seis ocho diez doce trece catorce veinte tres veis y son muy monos y el tamaño vamos a mí me ha encantado la verdad me ha gustado mucho como temática de verano súper fresquito y súper bonitos me gustan mucho lo pongo ahí que más os vuelvo a enseñar esto es halloween mirar esto temática circo porque tengo una colección creo que no sé si es de grafis o de cantería o de las dos que es temática circo y bueno y vi estos champs me gustaron y dice pues traen dos de cada no es que traigan mucho traen dos de cada menos del menos del clance que trae solamente una trae de feria un tío vivo es en esmalte en metal la carpa del circo en monísima en rosa preciosa una máquina de chicle que bueno a ver si la puedo ver bueno mira la voy a poner aquí y voy a hacer con la cámara y de la única que trae uno es del payasete pues no sé por qué temática circo y estos son creo que son chisteras boca abajo o un tambor pues me parece muy buena y además muy bien hecha y digo bueno pues anda estaban bien de precio no estaban muy caro en el momento que suba aquí suma la carri o la que suscribe deja de comprar igual que hice en aliexpress ya casi en aliexpress la verdad es que ni lo miro más compré estas piezas son entre piezas para poner en los bolígrafos en las cadenitas en los colgantes mira no tienen nada tienen un agujerito los venden aquí también en jay creo que los tiene pero traen menos cantidad y más precio entonces pues lo vi allí dice venga pues lo voy voy a coger una bolsita que trae mirad todo lo que trae aquí tiene para tarte y la de jay pues no trae tanto dorada y no no sé si trae 65 piezas no que va esto trae más pues esta no sé las piezas que trae pero bueno más o menos mirad escogí esto que diréis esto que eso naranja naranja de la china traen 3 y 36 39 y son monísimas también son en 3d y me parecieron que también bueno a mí es que como una de mis frutas favoritas en la naranja en zumo sobre todo puedes escoger esto trae su colgantito para ser colgada y me parecen monísimas y tienen una naranja la verdad que dan ganas de comértela me encantan pues esta también me traje un paquetito que más va a mirar aquí trae otra que me ha dejado aquí pues una más de la que voy dicho ve que trae otra traigan 2 4 6 7 8 10 10 vale que más os vuelvo a enseñar más mira esto también muy veraniegos son tortuguitas y esta tortuguita me suena mucho yo no sé si es que la he tenido tanto tanto en el carro que ya vamos me suenan un montón son tortugas son monísimas tortugas de mar tortuguitas así como de bebé mira que monas son y traen 2 4 6 7 8 10 y son muy graciosas mira que monas son son súper bonitas la verdad a mí me parecen que son súper tiernas tienen una carita me parece monísima en realidad esto debería estar voy a ver si lo pongo algo para que no se me caiga pero que esté un poquito entrenado porque si no no es que se vea muy bien esta bien esta también lo voy a meter con las cositas de verano con los aguacates y con los otros que más os enseño pedí esto que ya lo he tenido antes son conejitos son en 3d son de resina o plástico traen 2 de cada yo creo que está ya os lo he enseñado este es en amarillo trae 2 trae 2 en añil no llega a hacer a ser celeste es en añil en rosa trae 2 en blanco trae otras 2 y en naranja traen otras 2 y son conejitos conejitos en 3d y llevan su su desto su cancamito para colgar y me parecen muy monas yo de esto ya he tenido pero me gustan mucho y me no lo escuen他們 nada la verdad más ayeis ahí hay bacharen dos obras mira expedir esto que son zapatillas tachones mercedí está mirjします vienen en varios tonos de las y son muy monie son muy bonita Son de esmalte, en la parte de arriba llevan como brillantitos, mirad, traen dos negras, dos celestes, esta es color como violetilla, entre gris y violeta, traen en blanca, dos también y traen en rosa. Y me parecen muy bonitas todas, la verdad es que me han encantado, son una monada, es que no quiero que se me caigan, a ver si os la puedo acercar bien, yo metería algo más aquí debajo, pero es que, a ver, y son una preciosidad, es un muestradio, pero es precioso, muy bonita, dejo esta fuera para hacerle un barrido después y os lo enseño. Llevan, mira, llevan, a ver, circonita, me parecen muy monas, preciosas. Sigo enseñando, a ver, pedí esto porque me resultó gracioso, es de como plástico o, mirad, o sí, o silicona, una especie de, no sé, de resina, mirad, y son astronautas con naves espaciales, ve, mirad, incluso trae hasta un planeta, creo que Saturno, astronautas en varias posturas y son muy, muy salados. Y además cada uno llevan un de estos distintos. Bueno, por ejemplo, naves trae tres iguales, planeta trae dos iguales, estos dos son iguales, estos dos son iguales, pero este y este no son iguales, porque este lleva una estrella y este un corazón, estos dos son iguales, aquí hay otro de corazón, otro igual, sentado, hay estos tres. Este también de corazón, este saludando con la estrellita, y mirad, de planeta trae tres. Me parecen súper bonitos, la verdad es que me han encantado. Y el tacto es muy bueno, es como si estuviésemos tocando polvo de talco o algo así, me parece, es que quiero poner esto aquí, así. Me parecen súper bonitos, es que son muy salados. Y para cualquier temática, sobre todo un niño o un adulto, que quiera un, me parecen muy monos, que quiera un álbum o un llavero, o lo que veáis, o lo que quiera, que le guste, y si es para regalar, bueno, pues caballo regalado, mira, no se le mire ardiente. Y ahora voy a enseñar que tengo alguno más. Mirad, esto me ha sorprendido. No hace falta ni que lo ponga aquí. Trae seis, pero madre mía. Desde luego, si llegas de verdad, con una que te tomes, si te la tomas con el estómago vacío. Yo pensé, digo, mira qué catadinos más graciosos, que llegan hasta el vinito el sal. Madre mía, mirad, qué cacho de copa. Llevan ahí un agujerito, a ver, que tengo aquí de lo de las cortinas. Mira, el ganchito de las cortinas, mira, lleva ahí para colgarlo. ¿Veis que lleva ahí para colgarlo? Pero esto, vamos, esto te lo cuelga tú del pecho. Y secreto, vamos. Y traen seis. Son enormes, yo no sé con qué compararlos, pero es que son. Son enormes. Traen seis. Para colgar, yo creo que para un llavero. Está muy bien. Y traen seis. Vamos, la botella. Y son muy graciosos, pero son enormes, ¿eh? Son muy grandes. Yo me digo, ay, pues mira, qué simpáticos son. Y cuando los vi, digo, madre mía. Sí, un poco más me han mandado el vaso. ¿Qué más? Mirad, pedí, a ver, con motivo de flores, como si fuese una vidriera emplomada. Pedí estos chas que traen muy poquitos, traen apenas cinco. ¿Ves? Y me parecen muy bonitos. Llevan colgante y el mosquetón. A ver si lo puedo enseñar. El colgante y el mosquetón. A ver si lo... Mirad. Bueno, yo creo que lo podéis colgar en una cadena. Pero vamos, no era mi intención. Es más, hay algunos que me gustan para colgar, ¿verdad? Por ejemplo, estos tres. Pero esto, incluso este. Pero este tan cuadrado, yo lo pondría en la portada de un álbum o algo así. Son de resina. Mirad. Es que son muy bonitos. ¿Veis cómo tienen el brillo de las resinas? Y son muy bonitos. Todos son distintos. Mirad. Todos son distintos y son espectaculares. Son muy bonitos. ¿Veis? Parece lo de la belleza bestia al principio de la película. La vidriera que sale en el ventanal. Pues es muy bonito. Me ha encantado. Es muy bonito. Y es dulzito porque es resina, ¿eh? Os voy a enseñar otro charm que vinieron en esta cajita. Que se parecen a otras hojas que yo ya pedí. Pero son de otro tipo. Vienen variadas. Mirad. Vienen en esta caja. Mirad. Esta es una. Que no sé si se va de bien. Esta es otra. Que es otro tamaño y alargado. Esta es otra. Y bueno. Pues ya os digo que vienen de distintas... ¿Veis? Ahí tenéis otra. No sé. Mirad todas las que vienen. Pero vienen así mezcladas, ¿eh? Yo las pedí y mezclas. Mirad. Aquí creo que hay otra distinta. Porque de este color. Bueno. Y creo que son muy... Pues da juego, ¿eh? Son muy monas. Son muy bonitas. Y pedí pues una cajita. ¿Qué más? Y la cajita, pues viene en su cajita de plástico cerrada. Esto me gusta mucho cómo lo sirven. La verdad es que yo creo que el vendedor que alora lo que está vendiendo quiere darle un valor añadido a lo que está vendiendo. Cuando se lo envuelve así, gana un montón de puntos. Entre otras cosas, ya no tengo que ponerlo en una caja de estas de esto. Porque ya viene con su caja. Mirad, pedí esto. Que lo tengo de tiempo inmemorable. Primero lo tuve en AliExpress. Nunca las pedí. Y ahora las he visto aquí. Y bueno, son como una pastilla. Como una cápsula. Y vienen con figuras dentro. Son chiquititas. Y oye, tenía yo muchas... Cada una es distinto de otro. Tenía yo muchas ganas de saber de qué iba esto. Y la verdad es que no sé de qué va. Solamente sé que son como una cápsula o una pastilla. Y dentro pues llevan un humano. No lo sé. Que traen pues una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce. Y yo no sé. Creo que no hay ninguna igual. Pero si la hay igual, da igual. Pero vamos. Esto. Que bueno, por pedirlo. Yo dije, bueno, voy a ver cómo son. Y además algunos traen faldas. Otras pantalones. Bueno, son mujeres. Son hombres. En fin. Y ahora sí. Paso con el char temática Halloween. ¿Vale? Mirad, pedí esto. Que creo que son serpientes. Y esto es lo que es. Serpientes son plateadas. Todas son igual. Igual el número de piezas no lo sé. Pero traen muchas. Mirad. Quizá 15. No sé. Mirad todas las que son. Y me gustaron pues para ponerlo de char en mis trabajos de Halloween. ¿Por qué? Porque la serpiente a mucha gente le da mucho miedo. No solamente es la araña. La serpiente también. A mí me gustan todos los bichos, tengo que decir. Así que no, yo no puedo ser objetiva. Mirad, pedí esto. Que son char, pero son enormes. Son manos. Son enormes. Mirad. Son manos. Están hechas como de resina. Todas son iguales. Aquí hay 4. Y 5. 6. 7. 8. 9 y 10. ¿Vale? Y todas son manos. Manos con uñas de color lila. Tienen para enganchar ahí. A ver si os enseño. ¿Dónde está el ganchito de las cortinas? ¿Será por ganchitos? Os lo enseño. ¿Qué me parece? Es que tengo un montón de ganchitos que los he puesto aquí. A ver si por aquí pasa. Por aquí no pasaría. Bueno, pero ahí lo estáis viendo. Que los ganchitos son aplastadillos. Pues este. Que son manos, 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 negras y lilas. Vale. ¿Qué más? Os enseño. Pedí una legión de murciélagos. Creo que llevaban para colgar. Sí. Con una. Algunos. Vienen. Algunos no. Todos son iguales. Bueno, ahí tenemos el bando municipal, chicas. No os lo perdáis. Que hoy hay comillona por un euro. Para todo el pueblo. Una va mirando para allá y otra va mirando para acá. ¿Veis? Chimpón, chimpón, chimpón. Chimpón, chimpón, chimpón. Ararara. Puedo asistir todo el mundo por un euro. Hoy coméis en la calle. Fijad. Y además van a llevar delicatese, ¿eh? Mirad. Me parece que son súper chulas. Voy ahí quitándolas. Y dejo una para acá y una para allá. Una está mirando a la izquierda y otra a la derecha. Una es creciente y otra es decreciente. Más. Chimpón, chimpón, chimpón. He comprado esto. Que traen un montón. Y son motosierras. También para Halloween. ¿Veis? Y traen... Por ciento y la madre, mira. A ver cuánto es todo. Tiene... 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 Seis... Siete... Ocho, nueve... Diez... Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, quince, siete, dieciocho. Trae veinte. Y son motosierras. Pasa que son enteras plateadas. Y hay que fijarse. Y son chiquitas. Pesan, ¿eh? Son de metal. Y hay que... Hay que fijarse. Pero son muy... Muy chulas. A mí por lo menos me han gustado. Más. Os enseño otro. Que es esto. Digamos de lo que es. Ah, sí. Son cuchillos. ¿Veis? Hacha, cuchillo, ensangrentado. Con... Bueno. Algunos tienen... Es así. Algunos van... Es por las dos caras. Luego entonces lo puedes poner como quieras. Pero vamos. Aquí hay un mestrario de cuchillería. De lo que queráis. Son grandecitos. ¿Eh? Y bueno. No están mal. Traen dos, cuatro, seis, ocho y diez. No están mal. La verdad. Y son distintos. Estos dos son iguales. Que traen... Estos tres. Estos tres son iguales. Y los demás... Pues no creo que ninguno... Ni se le parezca, ¿eh? Creo que no. A lo mismo sí. Pero que como yo no veo muy bien. Mirad, sí. Este como este. ¿Veis? Y este... Pues no lo sé. Es que los dibujos cambian. Entonces me parecen muy chulos. Voy a dejar de muestra uno. Y... Lo pongo aquí. Voy a enseñaros otro más. Estos son esqueletos. Cuando el reloj va a la una. El esqueleto de perro. Perrícola. Este es el perro de la familia Monster. ¿Veis? Y tienen brillo. Es que no sé si se va a apreciar, pero... Tienen purpurina. Brillosa. Y traen, pues, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Todos son iguales. Me parecen una monada. Y muy simpáticos. Tienen para colgar. Ahí está el agujerito para colgar. Que no va a coger esto, pero... A ver si... Lo veis ahí. Veis ahí. Y me parecen súper graciosos. ¿Qué más? Os enseño. Sean. Ahora sí tienen... Son de esmalte. Son más buenecitos. Llevan dos momias, así con los que un poco tienen esclavismo. Dos arañas, esqueletos, arañas con tela y dos esqueletos así con las guadañas. Que me parece también que son muy graciosos. Son en plan risa. ¿Vale? En plan graciosos. Y me parecen súper bonitos. Pues esto también va de Halloween. Y vienen todos juntos, ¿eh? En un mismo... Verás. Y el murciélago. Que no lo había nombrado. Me habría quedado ahí. Un murciélago que trae dos también. Sí, me parecen súper chulos. Que son muy monos. Uno, dos... Y este. Traen cinco distintos. De cinco clases distintas. Y me parece súper mono. Más. Otra de Halloween. Igual. De chan y dorado. Son más huelecitos. Pues suelen costar un poquito más. Y os enseño. Mirad. La guadaña. La calabaza asustando. Un gatete vestido de bruja. Dos gatetes vestidos de bruja. Un ojo. Un cupcake. Un cupcake que es un ojo. Un fantasma. Otro fantasma. Montad la escoba. Los que sean iguales los quito. Este es igual. Así no nos liamos. Este es igual. Pidiendo truco o trato. Este es igual. La guadaña. Trae dos de cada. Mirad. Y a su vez. Pues cinco distintos. Me parecen una monada. La verdad. Me gustan un montón. Son súper cuqui. Y son así también. Estilo bueno. Pues broma. Y cosas de esas. Son muy graciosos. Y ahora. Os enseño. Esto es de Navidad. También chan. Y estos todos son iguales. Yo creo que los tengo del año pasado. Pero por si me queréis. Son papá noeles. Traen. En el gorrito. Antes de colgarlo. Traen una circonita. La verdad es que son espectaculares. Son preciosos. No da justicia. Porque son muy finos. Son muy bonitos. Llevan ahí. Mira. Llevan ahí una circonita. Y son muy, muy bonitos. Son infantiles. Pero muy finos. Bueno. A mí me han gustado mucho. Y esto es Navidad. Pues esto es en cuanto a. Fíjate. Ya he llenado todas las cosas estas. Y bueno. He llenado todas las cajitas. Y ahora os enseño. Que también pedí. Porque yo tenía. Pero me he quedado sin casi ninguna. Haciendo. Insaltándole y tal. Este sobrecito. Que son de cuentas de metal. Veis que trae el cien de las madres. Y también las pedí allí. Son chiquititas. Esto no lo abro. Porque si no cada cuenta. Tengo que ir a buscarla al Congo. Y base que no. Y pedí esto. Que son unos chars. Pero también son excesivamente grandes. Se me ha pegado aquí. Muy grandes. Muy grandes. Son de Halloween también. Traen seis. Y son un esqueleto. Esto yo después lo tuneo. Pero además no se abren. Son fijos. ¿Vale? Entonces es para colgar. Porque yo al no abrirse. Creí que se podían abrir. Pero no se abren. Traen seis. No. Están mal. Son bonitos. Pero ni se pueden abrir. Ni se pueden decorar. Se puede decorar esto. Pero el resto no. Yo le pondré mi toque. Pero no se pueden decorar. Bueno. Y por último. Enseñaros que también pedí. A ver. Esto. Que son también de receta. Me parecen súper bonitos. Todos son iguales. Traen ocho. Cuatro. Y cuatro ocho. Y son estos gatitos. Metidos en una calabaza. Son monísimos. Tengo que decirlo. Que son una monada. Y son unos gatitos. Metidos en una calabaza. Y el. Este de la calabaza. ¿Cómo se llama? La penca de la calabaza. No me acuerdo. ¿Cómo se llama? El rabito. Bueno. Pues el sombrerete del gatito. Y llevan su cancamito para acordar. ¿Veis? Y son muy. Muy bonitos. La verdad es que sí. Y ahora. Pues. Os voy a enseñar. Que pedí otra cosa de estas. Porque el que tengo hace estrella. Y este es redondo. Y entonces me pedí el redondo. Que incluso me costó más barato. Que el primero que compré. Y bueno. Pues lo pedí. Compré. Estas fuentecitas. Que son también para meter en. En los pinchos. En las cosas. Y vienen de muchas formas. Vienen corona. Círculo. Mariposa. Estrella. Flores. Vienen un montón. Y son distintos. ¿Vale? No los voy a abrir. Porque es exactamente igual. Se me van a escapar. Y no quiero que se me escapen. Luego. Compré este troquel. Que voy a abrir. Si lo puedo abrir. Y os lo enseño. Que es un ataúd. Con una calavera dentro. ¿Ve? Y es muy chulo. A ver si lo puedo poner de pie. ¿Ve? Y me parece muy gracioso. También se puede hacer shaker. Me parece muy muy simpático. Este es uno. A ver si lo monto. Y os lo enseño a montar. Y este. Que se parece mucho. A otro que pedí. Pero no son iguales. Que no puedo abrir. Es el panal. La mariposa. Las flores. Bueno. Con la miel. Lo cogí. Pero. Mira. Es este. Que me parece también muy gracioso. Y parecido a este. Pedí este otro. Que es el mismo. Y lo he pedido dos veces. Así que este quedará para un sorteo. O algo así. Este. Que pone Noel. Que es muy chiquitito. Y costaba céntimo. No quiero más negro. Creo. Y lo buscaré. Y os lo pondré. Y pone Noel. Y lleva los cuernos del alce. Me parece súper bonito. ¿Qué más? Sigo enseñando. Pedí esto. Que esto no. No recuerdo lo que es. Lo tengo que buscar. Y os pondré fotos. Porque no recuerdo lo que es. Y así. A siempre vista. Es esto. No sé lo que puede ser. Sorpresa. Vale. Que. También lo pedí. Y pedí este. Que se puede. Se puede. Es para hacer una cheque. Si se quiere. Y si no. Uno se hace cheque. Que es. Este. Es como si fuese un panal. Vamos. Como si fuese. No. Así. ¿Veis? Que se hace. En cheque. Y me parece. Pues una monada. Este. Y yo creo que. De esta compra. Nada más. Ya os he enseñado todo. Allí pasé por un bazar. Que perdí. Vamos. Que perdí. Que rompí el zapato. Y encontré esta cajita. Que viene llena de ojos. Y ahora paja algo. Y me va a venir muy bien. Costaba 3,50. Barata no es. La presentación. También es buena. Viene de muchos tamaños. Y muchas formas. ¿Veis? Y cogí esta. Y encontré. Estos que son. Confetti. A fin de cuentas. Es de Fimo. Y son. Rodajitas de kiwi. Me parecieron muy fresquitas. Y los compré. Y también compré. Pues una cajita. De. De chincheta. Que son. Tienen unos colores. Muy suavitos. Muy pastelitos. Me costaron. A 75 céntimos. Y me encantaron. Y nada más. Este ha sido. Mi. Haul de compra. El último. Haul de compra. Que me ha llegado. De. Shane. 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 Espero que os hayan gustado. Os pondré. De. Sobre todo. De los troqueles. Os pondré imágenes. Y si os interesa. Es que son muchos. Y no me va a dar. Para poner. Todos los enlaces. Pero si queréis alguno. Decime. Mira. Me interesa este enlace. Me lo puedes dar. Y allí. Miráis el precio. Porque ya sabéis. Que esto sube y baja. Como la bolsa. Diariamente. Y si os interesa. Pues nada. Y lo queréis comprar. Lo compráis. Y. Yo. Porque. Como yo ponga. A ver. Yo puedo poner. Lo que a mí me costó. En su momento. Pero a lo mejor. Ya hace. Yo que sé. Puede que haga 15 días. Que lo tengo comprado. Y a lo mejor. Ha bajado. Ha subido. Porque a mí. Me ha pasado. Que he comprado. Tanto en Shane. Como en Timo. Y cuando. Lo he comprado. Lo he pagado. Me salta una alarma. Que acaba de bajar. El artículo. Que yo acabo de pagar. Y oye. Me da un curaje. La verdad. Pero. Hasta que no lo compro. No me avisa. De que ha bajado. Chicas. Un beso para todas. Cuidado. Y nos vemos pronto. Si queréis. Besos. Chao. Bueno. Pues me despido. Con el barrido de Halloween. Vale. Os lo dejo ya. Y ya está. Besos. Cuidado. Y ya está. Gracias por ver el video.